En esta época de invierno sobre todo y llegando a la primavera, este virus provoca estos cuadros respiratorios. Lo habitual es que no terminen en un CTI. Lo habitual es que se resuelvan con asistencia en las salas de pediatría general. Pero algunos sí derivan y bueno, también el número de niños hace que a veces se pueda... ...el CTI, por ejemplo, hoy acá en Salto tiene las camas casi completas, con muchos de esos cuadros respiratorios. ¿A qué rango de edad habitualmente se da, doctor? En general, la mayor parte de los cuadros se da en menores de dos años. Desde lactante pequeño, de un mes, dos, hasta los dos años. Porque se da dos factores. Primero que el virus produce una secreción muy adherente, muy espesa. Y los bronquios de estos niños son muy chiquititos. Entonces, en la última parte del bronquio, que tiene una denominación técnica que es bronquiolo, ahí se impacta el moco y hace que, evidentemente, por más esfuerzo que haga el niño, no llega. Entonces hay que sacarle los mocos, aspirárselos y ayudarlos con un poquito de oxígeno. ¿Esa es la primera acción que tienen que desarrollar los padres? En general, los padres deben observar al niño y si el niño presenta, después de un cuadro de resfrío, tos intensa, dificultad para respirar, que se manifiesta por un movimiento rítmico del tórax, digamos, que la gente le llama fatiga, y también un poco de dificultad para alimentarse, no querer hacerlo, descansar mal, porque el respirar mal lo lleva a estar inquieto. Todo eso motiva la consulta. Y está bien que consulten y está bien que lo hagan en la puerta de la emergencia. Este virus se comporta casi igual que el corona, en cuanto que persisten las superficies, hay que lavar eso, hay que lavarse las manos, usar alcohol gel. Pero bueno, quizás la característica diferente que tiene este es que en los adultos prácticamente no da mucho problema, diferente del corona, que es más atacado a los adultos que a los niños. Y el adulto es el que lo trae al domicilio y es el que se contagia a niños. Tiene por qué estar ingripada la persona, o sea, con síntomas de infección respiratoria. ¿Tiene algún periodo de incubación? En general se manifiesta en tres días. En el cuarto o quinto día es el día más complicado, donde más actúa el virus. Y serían un poco esos los pasos, digamos. A veces dura hasta una semana el cuadro y después se va retirando de a poco.